15 de un total de 40 familias en el sector mamá tingó de esta ciudad fueron las primeras en ser beneficiadas con la construcción de sus viviendas por la iniciativa de la Organización Latinoamericana Sin Fines de Lucro, liderada por jóvenes de distintos países de Latinoamérica y el Caribe, un techo para mi país. Ramona Camilo agradece el aporte desinteresado. Salimos dichosos para que no lo hicieran, nosotros hubiéramos estado abajo de una, no estuvieron mojando hasta ahora, que cuando llovía teníamos que andar con la cama jalándola y ratándolo quietico para arriba y para abajo. En este orden el presidente de la Junta de Vecinos de la localidad Inocencio Contreras explicó el proceso realizado por techo para las construcciones. Bueno, fíjate bien, primero ellos llegaron e hicieron un censo, la compañía techo, de ahí se fueron a la capital, hicieron una evaluación, rifaron unos cuantos barrios y este tuvo la oportunidad de que salió el esto. Entonces ellos vinieron y me avisaron que aquí nos habíamos sacado 40 viviendas y que alante debían hacer 15 casitas. Entonces ellos vinieron e hicieron un censo de nuevo y buscaron la casita más mala para hacer alante, para dentro de enero seguir construyendo, completar las 40 casas. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.